Estamos de regreso con nuestro show y ahora me encuentro con una banda, con unos chavalos exitosísimos, son los chavalos de Q69K, ¿cómo me les va? Bien, súper súper bien, estamos aquí alegres de estar en Zona Viva representando el punk nicaragüense. Así es muchachos, cuéntenos un poquito, yo quiero saber cómo fueron sus inicios, resumidito. Resumido, la banda se creó en el 2000, era una banda de garaje, luego entré yo a la banda, se volvió la cosa más seria y empezamos a componer un disco, empezamos a componer un disco y bueno, con Jason me llevo súper bien, con Rodrigo tocaba en otra banda y ahora los tres somos un núcleo y aquí estamos, inseparable y imparable. ¿Qué están haciendo en estos momentos? Contame Jason. Terminando de componer el segundo disco, ya creo que la próxima semana o dos semanas entramos en el estudio de empezar a grabar, lanzamos el primer disco en noviembre del año pasado, entonces queremos cumplir con la meta de sacar el segundo disco antes del aniversario, el primer disco y sí, estamos trabajando en eso. Se llama 69 razones. ¿Y por qué 69 razones? Un día nos pusimos a tripear en la casa, ¿por qué vamos a hacer un segundo disco? ¿Por qué vamos a seguir escribiendo música? Y empezamos a escribirla simplemente, primera razón, porque nos gusta hacer rock stars, segunda razón, porque nos gusta hacer música, tercera razón, porque hay que hacer música para que Rodrigo sea feliz, cuarta razón y quinta, sexta, hasta que llegamos a 69 razones, como el nombre, pus 69K. Ustedes son súper faranduleros porque vos, o sea, ¿quién no te conoce en Managua? En Nicaragua, ¿quién no te conoce? No sé. Yo sí. El otro día fui al Mercado Negro a buscar un repuesto de carros, no me conocían. No te conocían. Hay que poner tu Facebook ahí ahí. Voy a pegar un póster, no te preocupes. Hay que pegarlo, no te preocupes. Estaba en Pocho Mil el otro día. Te aseguro que ya fuiste y después le dijeron, este chaval es el de Q69K, él es el Erwin Costa. Ahora sí, ahora sí. Cuando llegamos juntos, actualmente, nos conocen. Rodrigo, se acaban de ganar el premio a la mejor banda del año con los premios a la música nicaragüense. Contame, ¿cómo se sienten? Pues no se siente mal. Excelente. Se siente muy bien, se siente muy bien. Pues es bonito saber que, por lo menos, hay gente que se dedica a reconocer el talento de Nicaragua, pues a rebuscar y ver quiénes son los que lo están haciendo bien, que resalta, que es lo que hay, entonces eso anima también a otra gente a meterse, ¿no? En esto, porque se dan cuenta de que hay gente que reconoce, pues, que el trabajo que uno hace, pues. Y es por segundo año consecutivo. Segundo año consecutivo. Correcto, 100 puntos. Claro que sí, correcto. Te has ganado un premio. La verdad sí, es segundo año que nos ganamos premio a la mejor banda de rock. Estamos súper orgullosos de eso, porque estamos felices, somos los mejores. Y hay Q69K para rato. Ahorita están, se van a meter a grabar el disco, dicen. ¿Vienen giras? Sí, primeramente vamos a terminar de componer el disco, inmediatamente empezamos a grabarlo y empezamos con una gira el 14 de septiembre, que es mi cumpleaños, por cierto, ya saben, me pueden felicitar el 14 de septiembre. Vamos a tocar en San Juan del Sur, luego el 17 de septiembre nos vamos para Masaya, el 1 de octubre vamos aquí a Managua, al Bar Traffic, a hacer un concierto solo de Q79K, bien íntimo, con los fanes más cercanos. Vamos a intentar regalarles un split con dos canciones que vengan en el disco. Luego, el 15 de octubre se va a hacer el primer tributo a una banda legendaria estadounidense, que se llama Los Ramones, que también es una banda legendaria en nuestro género de punk. Nos vamos a encargar nosotros de ser los headliners de llevar este tributo a Nicaragua. Vamos a estar invitados, va a estar ahí el Pelón de División Urbana, va a estar Chepe de Malos Hábitos, vamos a tratar de invitar a varios amigos de otras bandas de rock para que nos acompañen en este tributo y se lancen sus canciones de Los Ramones. Ok, muchísimo éxito, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Y despuesito vamos a tener unas canciones, ¿qué nos van a tocar ahora? A ver. Nicaragua, Nicaraguita y Hues y Parte, que es el primer sencillo del segundo disco. Y ustedes no se despeguen, no se despeguen porque ya volvemos con más de estos chavalos y vamos a un corte comercial. ¡Ya!